Yo te digo la verdad, mami, de verdad siento que acá hay alguien que está intentando derrumbarme. Pero hijo, por favor, dejate de jorobar. ¿Quién va a tratar de derrumbarte? Todo el mundo te quiere. Como tu canal ha sido suspendido, ¿qué carajo pasa? Yo soy pene de bronce, creador de éxitos. A los 16 años tuve más anécdotas que cualquier compañero mío de escuela. A los 15 tenía una bicicleta plateada cromada que levantaba minas que se volvían locas. ¿Entendés? No te pueden encontrar. No, por eso vengo, necesito que me ayudes. ¿Tenés algo en mente? ¿Qué digo qué? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra, man? ¿Entendés? Había una época que ya te la inyectabas en el brazo, la marihuana, porque no te entraba más en el nápo, la marihuana. ¿Me explica por qué vamos caminando a todos lados? Porque no hay presupuesto. ¿Por qué no hay qué? Que te lo dejes puesto todo el tiempo el disfraz. Ah. Lo mínimo que le puedo pusir son 50.000 euros para el playo. Bueno, Dani, no hay problema. ¿Cuánto sale eso? Y como mínimo unas 50 lucas. Bueno, Dani... ¿A 50 lucas? Este pibe quiere que me baje la presión de vuelta. Y lo está logrando. ¿Pero qué te pensás? ¿Que yo te ando vigilando los horarios? ¿Que yo sé los horarios que tiene el venado? Ah, ¿es seguro? Aseguro se lo llevaron preso, papi. Vamos. Hacete la llanta que no van a panar. No me manoteé, no me manoteé. No me manoteé porque te meto un arrebato a la nariz y no vuelves más a tu planeta. ¿Te vas a decir una cosa? Sí. ¿Te vas a decir una cosa? ¿Sabés cómo le dicen a tu novio? ¿Cómo? Piojo. ¿Por qué? Porque le encanta succionar de la cabeza. Dale. Pedazo de gato. Pedazo de gato. Si me podés mandar un taxi, por favor. ¿Cómo va, señora? ¿Usted pidió un taxi? Abajo de este coche hay una bomba que se va a detonar apenas usted abra la puerta. Yo sostengo a mi familia con este trabajo hace más de 17 años. Mi familia, mis cuatro hijos, Facundo, Nicolás, Facundo y Facundo. Esos van a... Sí, señora, son los nombres que a mí me gusta poner a mis hijos. ¿Me va a decir también qué nombre le pongo a mis hijos? Señorita, señorita, los cinturones no son necesarios cuando usted está en manos de un conductor estrella como soy yo, señora. No hacen falta. Acá no puede pasar nada. ¿Quiere hacer una prueba? No, no, no. Vamos a derrapar, vamos a derrapar. ¡No, manda! Todo este tiempo que ustedes creyeron que me estuve rascando el chisito sin subir videos, estuve grabando. Es una película donde se reviven personajes que ustedes probablemente extrañaban. Y donde se vive aparte una aventura y una historia incomparable y única. Abajo en la descripción de este hermoso trailer que acaban de ver está el link donde podés comprar la película. Ya viene todo armado. Pones pagar y donde te confirma que la compra ya fue realizada con éxito, tocas continuar y automáticamente te redirige a la película de pele de bronce para que empieces a disfrutarla en el momento. Más simple imposible. Copia el enlace, guardalo en un bloc de notas o en algún lado para después más tarde poder volver a entrar a la película cuando quieras. Así que nada, espero que disfruten la película. Que le metimos toda la onda, laburamos todos, hicimos un gran esfuerzo. Ahora hablando en serio, es una peli donde vuelven a ver cosas que hace muchos años no se veían. Se reviven historias y personajes del recuerdo. Así que nada, espero que de verdad la disfruten. La hicimos con mucho cariño. Les dejo la peli, espero que la disfruten y la vean. Chau, chau.